¿Qué es Uru y otros relatos de la Tierra Roja? ¿Qué es Uru y otros relatos de la Tierra Roja? Que también hicimos una edición como una película en que la proyectamos el 4 en Posadas, en la biblioteca y se llenó. ¿150 personas más o menos? Había 150 personas, sí. Cortamos 140 tickets y después entró más gente, había gente parada. Así que sí, se calcula que 150 personas. Un éxito total en la convocatoria. Y la verdad que sí, llenar, así nos decía Majo, cuando se hacen cosas así de acá, de la provincia, la gente viene. ¿Qué tipo de réplica tiene la gente con respecto al documento? ¿Ya te dio algún tipo de...? Sí, sí. Por ahí le contamos a la gente que es una ficción que tiene 8 capítulos y tiene 2 micros. ¿Qué repercusiones hay? Diferentes. Diferentes. A ver, si me acercó ese escritor, por ahí, ¿cuánto ha sido diferente? Un escritor así y me marca la cuestión simbólica, la cuestión de los símbolos en lo simple, en lo cotidiano. Bueno, después, no sé, mucha gente por ahí también alaba a las actuaciones. Acá hay como un tinte muy real de lo que está pasando. Y eso por ahí también tiene que ver porque uno es... Yo tengo mucha experiencia en documental también y, bueno, trato de que se vea real, digamos. Y esto es una ficción. Entonces uno pone ese ojo documentalista que por ahí le da un toque de real, había sido. Esta serie, de alguna manera, enfoca muchos personajes y lugares que son propios de la Tierra Colrada. Claro. Tiene diferentes personajes que están dentro de la cabeza del escritor. El personaje de Sergio, que está interpretado por García Hume. Y son diferentes historias en diferentes partes de misiones. Uno es el Uru, que trabaja en el secadero de Barbacuá, un trabajo que no se hace mucho. En realidad se dejó de hacer salvo por un emprendimiento, por emprendimientos de que están revalorizando el trabajo del Barbacuá. Entonces ahí pudimos encontrar y poner en valor el trabajo del Uru. También hay otro que habla del gauchito, de un peón rural, que, bueno, habla un poco de la migración rural también. De un peón que pierde el perro y lo va a buscar a la ciudad. Entonces hay como un juego entre lo rural y lo celuático y lo urbano. Este Uru, en tiempos algo remotos, era una persona que estaba dedicada ahí, que estaba en condiciones pésimas de trabajo. Claro, sí, pero como contemos un poco también que históricamente se dio una relación de explotación en los yerbales, como cuenta el mensú, como cuentan diferentes relatos del mensú. Y así también es en los secaderos. Y sumándole el plus de que el Uru trabaja a 80, 90, 100 grados en un horno, contemos a la gente que es un lugar así, como un cilindro enorme, lleno de yerba, donde el Uru tiene que estar removiendo la yerba, secando la yerba, no haciendo el secado que ahora se hace con máquinas, digamos. En el secadero este que nosotros fuimos, estaban todos, se lo notaba, todos muy alegres. Y había un ambiente muy cooperativo, digamos, porque es un emprendimiento, ¿no? O sea, es un emprendimiento más familiar con... Hoy. Hoy, hoy, claro. Pero históricamente, o sea, hay... Argentina ya no toma mate, es un texto de Rodolfo Walsh. Bueno, ahí él te cuenta de una manera de la explotación misma. O verás, está por estrenar estos días. Bien, sí. Bueno, grabamos en Guaraní, ahí cerca de Obrá, está dentro de Obrá. Entonces decidimos poder hacer una proyección en el Espacio Inca, en Obrá, el 7 a las 19 horas. Ahí en el Espacio Inca, que está buenísimo el sonido y todo. Bien. ¿Y cuál sería el siguiente paso después de esto? El siguiente paso... Obviamente, es difundir... Sí, realmente difundir que la gente la vea, seguir escuchando las devoluciones, ver qué produce en el público. Hasta ahora va muy bien, pero bueno, seguir difundiendo. Dentro de Burú, para mí, si llega a gustar el producto, digamos, lo que estamos queriendo contar, seguir haciendo más capítulos de Burú, seguir proyectando más el mundo ese que se creó. Yo creo que, bueno, cuando entran a ver la serie van a ver que hay toda una estética creada, todo un mundo, y bueno, seguir produciendo eso. Y después, bueno, proyectos así, largometrajes que tengo escritos. Sí, justamente una de las características que me gustó, me encantó de la serie es la personificación realista que tienen los actores, es decir, como que están actuando, como que están viviendo ese momento. Un trabajo de construcción con Cintia Conopagui, que me ayudó en el casting, que estuvimos anunciando la dirección de actores, de construir los personajes con ellos, digamos. No decirle, bueno, este es tu personaje, sino, bueno, tenemos que crear esta personalidad y crear, ponerle cosas mínimas, no son mínimas, pero son importantes. Omar Holtz, es el personaje de Ismael, que tiene una transformación de peón rural a Lingera. El perro, el Toribio que aparece ahí, es el perro de él. Bueno, cosas así, es el perro de él, digamos. Esta serie está totalmente disponible gratuitamente en internet. Sí, sí, sí. Pueden entrar en Gurú, serie web, en YouTube, o si no, un Antrasmedia, ahí también. Ahora, hay series también que se venden en algunos lugares, ¿no? Vos decís en televisión, sí. Sí, series web, no, y también en internet. Ah, no, sí, es un formato que está subiendo, está en Euge, ¿no? Ponerle Netflix, aparte hay muchas producciones, no son Netflix, pero bueno, Netflix está como marcando tendencia. En Brasil se produce mucha serie web y bueno, que es un formato que uno conecta al televisor y mira adelante. También, bueno, nosotros hacemos proyecciones, ahora tenemos como un circuito, empezaron a pedir festivales y es como un multiformato. Así que nosotros estamos a prueba, estamos viendo este mundo de cómo funciona este multiformato.